Cerrar el partido Arena y fundar un nuevo movimiento político es la propuesta de David Reyes, actual diputado al Parlamento Centroamericano bajo la bandera de este partido tricolor. Los objetivos con el cual fue fundado, sin duda alguna ya fueron cumplidos, fueron superados, entonces ya perdió su razón de ser y yo creo que lo más sensato que se debería de analizar es de cerrar un partido y pensar en un movimiento completamente diferente, con otra marca, con otra visión digamos que esté más acorde al periodo actual. Reyes, quien también fungió durante cuatro periodos como diputado en la Asamblea Legislativa entre 2009 y 2021, confirmó que no participará para las elecciones 2024 y dejó en claro su futuro político. Estoy afiliado, ya no estoy participando, definitivamente en estos momentos no sé ni en qué estatus podría mencionar que estoy. Hoy por hoy no tengo un vehículo para poder lanzarme, he decidido no continuar en la vida política partidaria desde hace varios meses y no, no, definitivamente estamos ahora proyectados personalmente en otros proyectos. En las elecciones 2021, el partido Arena pasó de 37 a 14 escaños en la Asamblea Legislativa. Además de 139 alcaldías, solo quedaron 36 en su poder, aunque muchos de estos alcaldes posteriormente anunciaron públicamente su renuncia al Instituto Político. Un reporte de Néstor Hernández.